Música Buenas tardes para el plantel del Club Atlético Taller y su cuerpo técnico para estos dos partidos tan definitorios el deseo que sean campeones como lo fuimos nosotros en el año 1970 y entramos un poquito en la historia del Club abrazo muchachos, mucha suerte Soy un buen Borini integrante del plantel del campeón en el 1970 fue hermoso como ustedes están en las mismas circunstancias les quiero hacer que van a pasar momentos hermosos y bueno, fuerza y que se logren todos los objetivos un beso para todo el plantel del cuerpo técnico mucha suerte que emulen la salida del 70 y que bueno la suerte está echada no, el equipo anda muy bien y creo que se lo va a ganar un justo ganador vamos a ganar los dos lados esperemos festejar además fuimos campeones en quinta y además y además bueno muchachos solo ustedes saben cuanto costó solo ustedes saben el esfuerzo que le han puesto y solo ustedes saben que pueden todo lo que digamos nosotros no va a estar de más pero depende pura y exclusivamente de que ustedes sepan que estamos ahí deseando lo mejor por un Talleres campeón agradecido los talleres 1977 lamentablemente descendimos pero bueno, tenemos ganas que ustedes que suban y que puedan meter todo y que tienen equipo, que metan con todo vamos, fuerza el lunes y la semana que viene buen día Club Atlético Talleres este gran equipo y a todos sus colaboradores soy Ángel Luis Comiso, integrante del equipo campeón 1978 y es mi deseo dejarles una consigna que nos que decía así nadie es más importante que todos nosotros eso fue nuestra gran bandera y nos llevó a ese gran logro que hemos conseguido con tanta con tanto esfuerzo yo creo que ustedes están en la misma mira y bueno les deseo que se puedan coronar como en el mismo tiempo hoy cumplimos 45 años cumpliríamos 45 años de ese de ese suceso sería lo mejor que ustedes puedan consagrarse este año y ser campeones cariños para todo y para todo ese gran equipo de Club Talleres los quiero mucho hola buenos días antes que nada quería agradecerle a los jugadores y cuerpos técnicos por haber hecho que Talleres llegue a esta final es un pasito nos quedan tres días para la gloria y poner a Talleres en el lugar que se merece ustedes en la cancha y nosotros en la tribuna todos juntos para volver a nacional arriba Talleres vamos carajo bueno buenos días y este video o estas palabras se las quiero mandar en primer lugar a los jugadores de Talleres que van a a disputar una final el día lunes un partido de 180 minutos donde la revancha va a ser de San Miguel una situación única para estos muchachos a mi me tocó tuve la suerte de tener ascenso con Talleres y se vive un clima muy especial el apoyo del club que lo vi lo estuvieron apoyando todo el año y sobre todo para ellos es dar un paso importante subieron a una categoría que es la segunda del fútbol argentino es otro nivel otra jerarquía eso a los jugadores que dejen todo como lo dejaron hasta ahora después a la a la hinchada que también nos apoya está día tras día con la cancha llena sobre todo en el estadio de Talleres y en tercer lugar a los dirigentes que están haciendo un esfuerzo enorme con Osvaldo Fernández que es el que más conozco a la cabeza un sacrificio enorme para que el club pueda ascender a la gente que está organizando el tema obras que el club está muy bueno y ha crecido a la altura de estar en en otra categoría del fútbol argentino pero en sí este lo vivo para mi taller mi segunda casa porque viví 8 años ahí con ascensos en el medio y el apoyo de la gente la verdad que es un club que aprecio mucho y creo que se merece por todo el esfuerzo jugadores cuerpo técnico dirigentes esas famosas tres patas que se dicen estar en en la segunda categoría del fútbol argentino le deseo lo mejor sobre todo a los muchachos que el ascenso te jerarquiza te da otro nivel te da mejor posición económica te da propuestas de trabajo aquellos que han entrado o han rendido mejor que otros y bueno y después ya repito soy un agradecido de la gente de talleres a la gente que lo sigue a los medios periodísticos es un clima muy especial va a estar la cancha llena seguro porque taller es así y ojalá logren el ascenso en esta primera instancia que sería importante sé que hay otra después que sería el que no asinde ahora va al reducido pero sinceramente si se puede definir en estos dos partidos sería lo ideal sé que los pibes van a dejar todo porque lo he visto por los videos o visto por televisión y es un buen plantel y se repito nuevamente sobre todo al club el apoyo y el esfuerzo que hacen los dirigentes en esta situación tan difícil que está el país para que el plantel esté al día para que el plantel no le falte nada así que les deseo lo mejor ojalá se les dé en esta primera instancia sino bueno hay que apoyar al reducido pero yo quisiera que en esta primera instancia si lo pueden definirse que van a dejar todo sé lo que sienten sé lo que sienten previo a estos partidos lo mejor para el día lunes y para la revancha le mando un abrazo a ustedes y a toda la gente de taller hola soy Fabio Grosuti integrante del plantel del 83 que ascendió con esos grandes jugadores un gran técnico Perico Pérez así que muchachos todo lo mejor y fuerza que ustedes también lo van a lograr vamos vamos talleres vamos escalada hola soy Gabriel Marrone quería felicitar al cuerpo técnico jugadores y dirigentes del club atlético ayeres por llegar a esta gran final una final que las tiene que los tiene bien merecido a ustedes por ser uno de los mejores y bueno sé que la van a afrontar con mucho coraje y actitud como le venían como la venían haciendo este bueno lo mejor para ustedes con mucho éxito y vamos talleres saludo para todos buenas tardes soy Adrián Méndez el que me conoce sabe que soy hincha de talleres ya que hace más de 50 años que vivo en Remedio Escalada como jugador soy surgido de las divisiones inferiores tuve la suerte de llegar a ser jugador profesional compartí tres ascensos con distintos planteles distintos cuerpos técnicos así que sé de los nervios y ansiedad que hay antes de este partido tan importante aprovecho el medio de talleres 2.0 para mandarle fuerza a los jugadores para el lunes al cuerpo técnico y a los hinchas no les digo nada porque sé que el lunes van a llenar la cancha y alentar todo el partido para que talleres vuelva a recuperar la categoría que se merece estar así que el lunes vamos con todo aguante talleres y saludos para todos hola que tal buenos días soy Héctor Pereira es jugador de talleres también tuve el privilegio de dirigir la primera de talleres que es el club donde he nacido y me crié y todo bueno le digo a a los chicos a los muchachos de primera que les digo lo mejor lo mejor creo que en este momento la debe estar pasando con un poquito de enario porque bueno es una final que se juega a ganar o a morir y yo creo que el equipo está para está para más con dos muchachos o el cuerpo técnico que están son excelentes personas los conozco bien excelentes personas y con la capacidad que tienen espectacular y bueno esperemos que el lunes pum para arriba y desearle todo lo mejor la verdad que para nosotros para los hinchas de talleres la gente yo el otro día le decía a uno del cuerpo técnico que que lo que le están dando a la gente de talleres es algo espectacular nunca vi miren que yo estuve participé en ascenso en descenso pero nunca vi a la gente tan emocionada tan contenta con esta campaña que están haciendo y bueno esperemos que sigan así y que nos den la última alegría que la merece toda la gente de escalada ustedes ustedes la merecen ustedes la merecen porque la han pasado en un momento malo ahora están bien así que suerte muchachos y arriba el lunes estamos todos viendo al glorioso talleres hola buen día a la gente de talleres desde Rawson Chubut lugar donde vivo desde hace mucho tiempo siguiendo la campaña el equipo a través de talleres 2.0 mi amigo Juan Carlos Milota y sus acompañantes bueno entusiasmado me gusta me gusta como veo el club me gusta muchísimo como veo el equipo un equipo sólido que bueno que ilusiona con la posibilidad de que el club siga para adelante en competencias más importantes o sea de lograr el ascenso un cariño a todos dirigentes hinchas y sobre todo a los jugadores que están haciendo una gran campaña y bueno que espero que nos puedan y tengan la suerte de darnos la alegría de ascender vamos talleres todavía hola querida gente de talleres soy Sergio Zanetti el cartero bueno desde acá sé que están pasando un momento muy especial y que tuve la suerte y el honor de vivirlo en el 88 tuve 3 años en talleres maravillosos que me hicieron y me dieron la posibilidad de hacerme mostrar el fútbol argentino sé que es un momento muy especial y que me tocó vivir con gente muy buena buenos jugadores pero mejores personas no me quiero olvidar de ninguno por eso no voy a hacer nombre pero voy a agradecer a todas las personas que me hicieron crecer como persona y como jugador de fútbol y desde acá les deseo lo mejor de lo mejor es un momento muy lindo muy especial y que sería un honor defender los colores y llevar a este equipo al Nacional B de vuelta que se lo merece sobre todo estoy convencido que van a dejar todo en la cancha que van a hacer lo imposible y les deseo todo corazón de Italia tantos éxitos y que se puedan lograr y después bueno tengo muchos recuerdos hermosos de vivir con mi vieja que no está más con mi papá que era albaní que no tenía nada que ver con el fútbol pero que vivió estos momentos junto conmigo y con mi hermano que era la mascota del equipo en su momento porque tenía seis años menos que yo y éramos muy pero muy unidos abrazo grande para todos muchísima suerte de toda la familia Sanetti chau chau hola mi nombre es Aguirre Rodríguez campeón del 88 con talleres al ascenso al nacional bueno hoy quiero dejar un mensaje a todo el pueblo de Tallarín sabiendo lo que vamos a vivir el lunes así que hay que alentar al equipo el lunes toda la cancha llena para que el equipo sea campeón un fuerte abrazo a Martín Rulón a Fer a Fede y a Mauro y a todo el plantel profesional que en la final hay que jugar con el corazón que la gloria se logra una vez así que muchachos aprovecharla y a lograr un buen ascenso para que la gente de Talleres esté feliz nuevamente saludos supuestamente tiene que ir todo de 10 preparando lo que todos esperamos sea un una nueva fiesta para Talleres por supuesto que tengo todo 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 la mejor la mejor predisposición para este presente de este equipo que realmente está haciendo las cosas como como se merece un grupo como Talleres no me cabe ninguna duda de que las cosas van a ser positivas y por supuesto este grupo merece el saludo y el mensaje de todos los que en algún momento dimos todos por esta institución no me cabe ninguna duda de que ellos también lo van a hacer y que van a ser una nueva alegría para Talleres por supuesto que les mando un abrazo enorme a todos y tengo la certeza de que va a ser un festejo más por supuesto saludos enormes 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 y les mando un abrazo chau chau quiero saludar a toda la gente de Talleres a sus socios simpatizantes y que el lunes se vuelva a repetir igual que sea 3 de abril en 1988 adelante Talleres van a festejar dale campeón Hola soy Kuki Verón quería mandarle un saludo a toda la gente de Tallarín jugadores dirigentes cuerpo técnico por este momento que están pasando me tocó ascender en el 2015 y fue una de las cosas más hermosas que me pasó en el fútbol Talleres es una familia Talleres es un grande que merece estar más arriba abrazo grande y lo mejor para estos partidos Hola ¿Cómo están? Soy Eloy Pereira quería mandarle felicitaciones por el lugar donde están por cómo estar en el club a la gente al cuerpo técnico a los jugadores de la hora y que disfruten es algo hermoso y estar a un pasito de cara en la historia grande de este club Soy el Negro Banegas bueno quería mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Talleres a los jugadores al cuerpo técnico que gente amiga la verdad que gracias por todos los momentos vividos agradecerle por todo y hagamos todo fuerza para que logremos el objetivo les mando un abrazo grande y éxito para lo que viene hola buenas tardes primero que nada felicitar al plantel felicitar al cuerpo técnico por llegar a esta final esta final tan deseada por todos decirle nada que disfruten que es un momento único que no se vive todos los días y bueno yo tuve la suerte de jugar en el 2015 y vivir algo único algo único porque la gente es loca se enferma y le va a quedar para toda la vida así que nada desearle lo mejor muchos hijos de cada uno y bueno ojalá que todos terminemos festejando un abrazo grande de todos tierra del rojo y del tren y en todo lo que perdimos que jamás olvidaré lo que te voy a decir hoy no lo vas a entender los descensos que sufrimos tantas veces los lloré pero eso se terminó como en cancha de huracán con románticos los pibes la vuelta vamos a dar muchachos y hoy nos volveremos a ilusionar que si estamos todos juntos volveremos a nacionar y al cielo que en el cielo lo podemos ver con don Ángel y Pablito alentando hasta ayer ¡Gracias! ¡Gracias!